Hola, qué gusto verlos de nuevo en Soluciones del 13. Hoy conoceremos más sobre una obra audiovisual inspirada en el trabajo y sacrificio del personal médico de nuestro país con la artista Manju. Además, tendremos una recomendación más de estilo de vida saludable junto a la Universidad Nacional de Costa Rica sobre cómo ayudar a las y los niños a manejar el estrés por la pandemia. Vamos también a presentarles más iniciativas solidarias y buenas noticias para ustedes en sus casas y veremos más historias de emprendedores en nuestro país. ¡Comencemos! Un nuevo refuerzo de insumos de protección frente a la COVID-19 será entregado al cuerpo médico nacional. Esto gracias a la Alianza del Colegio de Médicos con Johnson y Johnson a través de la Fundación Glass Green International con quienes se obtuvo una importante dotación de artículos. Se trata de 4.500 mascarillas quirúrgicas desechables en presentación de 50 unidades, 45 cajas de 100 guantes clínicos, 20 galones de alcohol en gel, 32 protectores faciales, 550 mascarillas KN95 y 100 batas de aislamiento. El presidente del Colegio de Médicos, Luis Carlos Pastor, dijo que desde que empezó la pandemia, el colegio se ha dado a la tarea de establecer alianzas con diversas entidades de la empresa privada para la dotación de insumos de protección que garanticen una mayor seguridad del cuerpo médico. Además de esta entrega de estos insumos de protección se han establecido contactos con las diversas áreas de salud del país para conocer a fondo las condiciones de los médicos, las necesidades que enfrentan y reforzar aquellos sitios donde la cantidad de casos han sido más elevados. A la fecha el Colegio de Médicos y Cirujanos ha logrado donaciones para el personal de salud de más de 50.000 respiradores, más de 10.000 protectores faciales, equipos completos de protección personal y una gran importante cantidad de jabón líquido y alcohol en gel. La tercera feria virtual de talento multilingüe JobLink organizada por la coalición costarricense de iniciativas de desarrollo finalizó el pasado viernes 21 de agosto con 22.500 registros de participantes. A partir de ahora las empresas tardarán un promedio de dos a tres semanas para aplicar los primeros filtros de selección de aquellos candidatos que cumplen con los requisitos solicitados para los puestos e iniciar los primeros procesos formales de reclutamiento. Las empresas participantes buscaron llenar diferentes posiciones principalmente en administración y negocios, contabilidad, informática, desarrollo de software, desarrollo web, diseño gráfico, calidad, economía, electrónica y electromecánica, entre muchos otros más. La tercera edición de JobLink ofertó 3.000 puestos de trabajo en más de 400 categorías de puestos. Esta feria virtual de talento es un esfuerzo de Cinde para contribuir a que más costarricenses tengan la oportunidad de encontrar un empleo formal, comentó Vanessa Gibson, directora de Clima de Inversión de Cinde. Y este jueves 27 de agosto se oficializó el desarrollo de pesca, una plataforma gratuita de distribución de datos que brinda información oceanográfica para el sector pesquero y turístico y población general. La plataforma dará información biológica de las principales especies de importancia en la pesca comercial, turística y deportiva, así como las regulaciones vigentes para cada una, pronósticos de mareas y fases lunares y acceso a la compra en línea de licencias de pesca deportiva. El presidente de Incopesca, Daniel Carrasco, destacó el trabajo conjunto para la creación de esta aplicación que permite el acceso a datos satelitales en tiempo casi real para asistir en la identificación de estructuras oceanográficas de interés y áreas de alta productividad en la región de América Central. La plataforma se enmarca en la estrategia interinstitucional para la transformación de la pesquería en Punta Arenas, buscando acercar la tecnología y la innovación a esta actividad para hacerla más eficiente y sostenible. Promoviendo paralelamente el desarrollo socioeconómico de las comunidades costeras. Pesca está disponible en las plataformas de descarga para Android y iOS desde hace varias semanas y también disponible en versión web en el sitio www.pesca.org. Y en Soluciones del 13 seguimos apoyando y mostrando más emprendimientos del Caribe. En nuestra sección de emprendedores hoy conoceremos a Anita Calimor, una talentosa pintora afro-costarricense. Buenas, mi nombre es Anita Calimor Forbes. Vivo en el barrio Los Cocos. Mi emprendimiento consiste en dibujar y pintar algunas escenas de mi vida que han pasado cuando vivía en el barrio La Candelaria, en lo que llamamos ahora Palí, por ahí quedaba ese barrio. Estos dibujos que vemos en las diferentes artesanías, muchas de ellas representan a mis tías, mis tres tías gordas. Pero también hay otros dibujos religiosos, como por ejemplo, aquí encontramos el pasito. Bolsos que pueden servir para ir al supermercado, para hacer las compras. Son confeccionados en una forma sencilla. Tiene la decoración de mis tres tías gordas. Tengo aquí un folleto que es para colorear, también basado en mis tres tías gordas. En este cuadro podemos observar la vida del negro, su cultura, su espiritualidad. Tenemos la oración, el santo rosario, las plantaciones de banano. Encontramos la virgen con el niño. Los hombres que trabajan hilan las redes. También tenemos el paraguas, que los hombres usan para la lluvia. Y las mujeres también usan sus sombrillas. Encontramos aquí un cuadro muy especial, en el cual representa a Doña Enriqueta Herra. La señora que vivía en el patio de la Candelaria, que nos llevaba a los santos rosarios, a mi hermana Marjorie y a mí. Ahí se llamaba la purísima concepción de María. Encontramos aquí la representación del grupo Zinkit, que se reunían muchas veces frente a la casa de mi familia. Kini, Jezikaya y varios formaban este grupo. También encontramos el sol, que brilla siempre en Puerto Limón. Las nubes siempre azules, el firmamento. Encontramos también escenas de la inmigración, el ferrocarril, la gente que vino a Limón a trabajar. Vemos los chinos, los negros, otras nacionalidades de esos entonces. Encontramos también que vinieron a trabajar en las plantaciones de banano. Los invito a participar, a dibujar, a pintar y a desarrollar su imaginación. Vengan a Limón y visítenos para adquirir nuestros productos. Mi nombre es Anita Calimor Forbes. Mi número de teléfono 7045-6295. Recuerden que si son emprendedores o emprendedoras y tienen algún proyecto que quieran dar a conocer, solamente envíenos sus videos contando y ofreciendo sus servicios y los pasaremos acá en este espacio. Pueden enviarlos por WhatsApp al teléfono 8495-9161 o al correo a naranjo.go.cr. Vamos a ir a una pausa y pronto volveremos con más información. Elina presenta la sección Somos de los Mismos. ¿Qué es mercadeo? Mercadeo es el proceso de comunicación de nuestros beneficios hacia un grupo de interés. Es más que crear productos o fijar precios. Es volver nuestras marcas importantes en la vida cotidiana de nuestros grupos de interés. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de la creación de estrategias donde vamos a analizar nuestros grupos de interés para crear alternativas importantes e interesantes dentro de su vida cotidiana. ¿Y para quién es importante esto? En mercadeo le llamamos segmentos, que son personas que cumplen características específicas donde este producto va a ser una gran solución para crear experiencias que llenen de emotividad esa toma de decisiones. Para concluir, mercadeo básicamente es un proceso de comunicación. No es solamente desarrollar un buen producto. De nada nos sirve el mejor producto si no lo puedes decir. ¿Qué nos queda ahora? Empezar a hacer estrategias, revisarlas o mejorarlas. Empezar a hacer estrategias, revisarlas o mejorarlas. Conmovida por el enorme trabajo y sacrificio del personal médico de nuestro país, la artista audiovisual Manju creó una obra inspirada en torno a ello. Así nació el guión del videoarte Ilusión, una producción colectiva audiovisual de cuatro minutos de contenido emotivo a nivel musical, visual y conceptual. Para conocer más sobre esto, conversamos con su creadora. Veamos más. ¿Explicarnos qué te movió, qué te motivó para hacer este proyecto de arte? Varias motivaciones. Primero, el artista normalmente siempre tiene ese afán de transformar, por ejemplo, el odio en amor, transformar la inconsciencia en full conciencia. O sea, como tratar de hacer un cambio a través del arte, ¿verdad? Eso es punto número uno. Y estando todos en pandemia, de confinamiento y todo eso, yo creo que el arte sí juega un papel bastante importante en este tema. También, pues, muy conmovida, ¿verdad? Una de las motivaciones súper fuertes que hicieron posible esa obra es ese sentimiento y agradecimiento al espíritu de sacrificio del cuerpo médico, por ejemplo, que obviamente ellos a diario están luchando para resolver, pero está en nosotros como una colectividad si queremos que suceda este cambio, este mejoramiento. Entonces, es un trabajo en equipo. Entonces, como artista, también quisiera dar ese empujoncito. Te pasa igual que todos los demás que nos estemos profundamente agradecidos con la labor del personal de salud, pero vos decís plasmarlo en arte. ¿De qué forma el arte puede hacer que comprender a la gente el nivel de importancia y de trascendencia de la labor del personal de salud? ¿Cómo pretendes llegarle a ese año? Primero, es muy importante que ellos sepan que estamos con ellos, que sabemos la labor que están haciendo y que estamos muy agradecidos. Entonces, para motivarlos a ellos, primero hay que motivar a las personas también a estar en conexión con esta empatía, con esta comprensión hacia el personal de salud. O sea, paradójicamente, es el mismo target que me inspira, digamos, para crear la obra. Hablamos de la obra propiamente, sin entrar en demasiado detalle. Sabemos que no estás trabajando en ello todavía, pero ¿en qué consiste más o menos? ¿Cuál es el contenido? ¿En qué consiste? ¿Quiénes participan? Bueno, es una obra que, obviamente, si pretendo mostrar la parte de la colectividad, no puede ser simplemente yo. Entonces, invité a más o menos 28 personas para formar parte de la parte musical y la parte de percusión. También hay personas que bailan, cada quien, ¿verdad? Haciendo lo mejor que hacen en esta obra. Esta es, uno, la participación de todos. Es musical y también tiene todo un guión que es, hay drama, hay tristeza, hay desesperación y también mucha esperanza, como la palabra ilusión. Y se cierra con una niña, ¿verdad? Con un mensaje muy poderoso, pero a la vez muy inocente, muy simple, para mover la masa. Bueno, una de las decisiones que tomaste en la obra fue que fuera, que participara gente muy diversa. ¿Por qué? Mostrar esta cara multietnica, pluricultural de este país, que es algo que me orgullece muchísimo, pese a que aún hay residuos de racismo generados por la pandemia. Pero siempre súper agradecida con esa parte. Y dos, como mencioné anteriormente, mostrar la colectividad. Por medio de, por ejemplo, del reconocimiento, ¿verdad? De que todos estamos en las mismas, en mal, pero también en la solución y la parte positiva. Que también todos compartimos las mismas emociones ante, digamos, el desastre. Y dos, para solucionar juntos como colectivo. Es cuidándonos. En realidad, el mensaje es muy sencillo. Es como, bueno, si no podemos realmente ayudar al personal de salud, por menos que no seamos una carga. ¿Y cómo hacer eso? Protegiéndonos, cuidando a las personas que nos rodean y siendo muy conscientes. ¿Y que el proyecto dura cuatro minutos? Uno nos pregunta, bueno, qué tremendo trabajo. Es mucha gente, muchos conceptos en cuatro minutos. De verdad, quiero aprovechar para agradecer a todos los implicados, ¿verdad? Que sacrificaron su tiempo para ese propósito. Sí me gustaría que nos hablaras un poco del artista de Mayú. Háblanos de vos, de tus inclinaciones artísticas. ¿Quién es Mayú? Mayú, bueno, más que artista plástica, es como el arte de vivir. Trato de que en el área de mi trabajo sea significativo, se puede compartir lo más que pueda y ser empático. Y también la parte personal, que soy mamá, también. Esa es parte del arte, yo creo, de vivir y las tomas de decisiones. Y de igual que todos, ciudadana, mujer, mamá, o el resto de... No es como solo artista, pero es como... De ahí somos muy iguales. Importante destacar que, bueno, que este proyecto lo estás sacando con tus propios recursos, pero bueno, no está de más si alguien quiere colaborar. ¿Cómo hago si yo quiero colaborar? ¿Cómo hace alguien si quiere colaborar? Realmente estoy en este momento cubriendo todos los gastos de la producción, pese a que hubo muchísimo apoyo de parte de los artistas, de los participantes. Entonces, pues, admito que no soy así como una artista muy barata. Entonces, cada obra que hago me entrego completamente y obviamente que en el proceso de producción hay muchos gastos. Entonces, las personas que quieren apoyar sería un honor que sean parte de la construcción sonora. Muchas gracias a Manjú por esta iniciativa y también por este homenaje. Vamos a hacer otra pausa y ya volvemos con más información en Soluciones del 13. El INA presenta la sección Mercadito Virtual. Mi nombre es Chilo y Montoya Cortés. Soy de Barrio Limón, Santa Cruz, Guanacaste. Mis productos se caracterizan por cera, base de manta, yute y de mezclilla. También los combino con la técnica de la sublimación, con la serigrafía y con el vinil textil, entre otros. Los productos los puedes adquirir en la página del Facebook, creacioneschir.ja, a través también del WhatsApp, al 84225932, en Instagram, chirj.a. El INA te presentó la sección Mercadito Virtual. Continuamos con más información en Soluciones del 13. Las empresas de Occidente se unieron en una red para ayudarse mutuamente y proponer ideas y acciones para recuperarse y reactivarse una vez que pase la emergencia sanitaria. La red de empresarios turísticos de Occidente, bajo sus siglas, RETO, nació como una iniciativa privada de convocatoria a un conversatorio, invitando a empresarios turísticos de diferentes cantones de la zona de Occidente con el fin de analizar las medidas que tuvieron que tomar en el momento y después de la crisis. Dentro de sus objetivos están crear encadenamientos para la promoción del producto turístico por medio de paquetes turísticos de la zona occidente. Mantener la red activa como medio para la divulgación y capacitación. Ser capaces de ofrecer productos turísticos de calidad tanto a nacionales como a extranjeros. Establecer y cumplir los protocolos de la seguridad sanitaria. Divulgar información positiva de la región occidente. Y posicionar la región como un destino turístico integral. Esta red de empresarios de Occidente espera el apoyo del sector público, privado y de ONGs para reactivar la zona durante y después de la emergencia sanitaria. Y si usted vive en Montes de Oca y ha recibido alguna llamada o correo ofreciendo exoneraciones automáticas del pago de bienes inmuebles o solicitudes para trámites municipales donde se le solicite contraseñas y datos sensibles sobre su información bancaria, prevenga y evite ser víctima de una estafa. Recientemente se han recibido denuncias sobre personas inescrupulosas que se hacen pasar por funcionarios municipales para engañar, a la ciudadanía. Para el gobierno local de Montes de Oca es de suma importancia la protección de los datos y la información de los ciudadanos y comercios. En el caso de Montes de Oca no realizamos llamadas a las personas solicitando información con respecto a contraseñas o datos bancarios. Les hacemos un llamado a toda la población a no responder llamadas ni correos de personas solicitándoles datos sensibles. Les recordamos siempre consultar la información oficial de su gobierno local. Por esa razón el gobierno local de Montes de Oca emitió una serie de consejos para prevenir una estafa. Preste muchísima atención. No brinde información personal o comercial a personas desconocidas. Nunca entregue contraseñas ni datos de sus cuentas bancarias. Evite tener en lugares inseguros información sensible como números de cuentas bancarias, contraseñas y otros datos. Evite dar información vía telefónica para trámites municipales y consulte con su gobierno local antes de hacerlo al número 2280-5589. Si tiene dudas sobre la identidad de una persona funcionaria, verifique y llame al gobierno local de su comunidad. Nunca entregue dinero para cambio de trámites municipales. Y denuncie cualquier sospecha o situación de estafa al OIJ. Y continuamos con más contenido útil en Soluciones del 13. Hoy en la recomendación de estilo de vida saludable en época de COVID-19 por la Universidad Nacional de Costa Rica, Pablo Chaberry, académico de la UNA, brindará algunos consejos para ayudar a los niños y a las niñas a manejar el estrés por la pandemia. Así que si tiene niños o niñas en casa, tome nota. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros niños y niñas a manejar el estrés producido por la actual situación de pandemia? Lo primero es comprender que el estrés es la forma en la que naturalmente respondemos ante las diferentes demandas de nuestro entorno. Sin embargo, cuando este estrés es muy grande y muy prolongado, puede debilitarnos física y psicológicamente, pudiendo llevarnos incluso a enfermar. Así también, investigación reciente sobre el desarrollo infantil ha encontrado que aquellos niños y niñas que están sometidas a cargas elevadas y constantes de estrés ven deteriorado su sistema inmunológico y ven afectado su desarrollo físico, psicológico y emocional. En este sentido, es muy importante que busquemos alternativas para hacer la situación más manejable para nuestros niños y niñas. Un primer elemento que podemos considerar es el de la comunicación. Tratar de informarnos apropiadamente y, en consecuencia, informar bien a nuestros niños, niñas y adolescentes. Es importante escucharles. Es importante ofrecerles la posibilidad de hacer sus preguntas, de comunicar abiertamente sus inquietudes sin que les censuremos o les hagamos sentir mal por no saber algo que de pronto para nosotros es obvio. Eso generará un ambiente más apropiado, más pacífico. Otro elemento muy importante a considerar son las actividades que generen relajación. Esto puede variar de una persona a otra y por eso es muy importante conocernos a nosotros mismos y conocer a nuestros niños y niñas. ¿Qué cosas les gustan? ¿Qué cosas no? ¿Qué cosas saben? ¿Qué cosas no? ¿Qué posibilidades existen para ofrecerles espacios relajantes? También es importante considerar que, si bien es cierto, las nuevas tecnologías de comunicación ofrecen muchas alternativas, pasar espacios muy prolongados de tiempo con ellas puede generar más bien efectos negativos. En ese sentido, es importante regular esas cantidades de tiempo y tratar de ayudar a nuestros hijos e hijas a crear una agenda de actividades diferentes. Por otra parte, también es importante recordar que frente a una pantalla se pueden hacer diferentes actividades. No es lo mismo estar viendo, digamos, simplemente fábulas de forma pasiva ante la pantalla que, por ejemplo, estar siguiendo un tutorial para hacer, digamos, una manualidad o algo creativo donde implica que el chico ya no está simplemente pasivo frente a la pantalla, sino que está llevando a cabo alguna actividad. Incluso hay tutoriales de actividad física que pueden ser muy valiosos en ese sentido. Recordemos también que hay riesgos en Internet y en las diferentes redes sociales y debemos también proteger a nuestros niños y niñas de esos riesgos y desinformación que puede ser también dañina. Recordemos que existen diferentes formas de juego, los juegos físicos, los juegos intelectuales, los juegos creativos y también están los proyectos que pueden permitirnos ir desarrollando una actividad a través de varios días o incluso varias semanas. De manera tal que nos sentimos entretenidos y retados positivamente al mismo tiempo. Por otra parte, es muy importante también la organización familiar, tratar de establecer objetivos y prioridades y tratar de actuar con calma e inteligencia. El estrés no es un buen consejero muchas veces, por eso es importante tratar de bajar los niveles de tensión, buscar espacios de relajación y posiblemente sea allí donde estemos en mejores condiciones para tomar decisiones o para hablar de esos problemas difíciles que en todas las familias ocurren. También es importante considerar que las políticas públicas en particular deben considerar que hay diferencias en las situaciones de las familias según su condición socioeconómica. No es lo mismo vivir en un espacio muy pequeño, incluso con hacinamiento, a hacerlo un espacio abierto, donde se tiene tal vez incluso patio, jardín y un espacio más amplio para desarrollar diversas actividades. Es importante entonces que cuando el espacio es muy reducido, pensemos en actividades que se pueden hacer incluso en esas limitaciones. Recordemos que no todos los juegos físicos requieren amplio espacio, sino que hay algunos que se pueden hacer en espacios limitados. Y algo muy importante, los lazos sociales, la comunicación familiar, en equilibrio con los espacios individuales. Así como debemos tener espacios de comunicación, a veces necesitamos también espacios para estar solos, para estar con nosotros mismos. Ambos espacios son importantes y debemos tratar de equilibrarlos. Esto no va a resolver todas las demandas estresantes que vivimos en estos momentos difíciles, pero sí podrían ayudarnos a manejar la carga que tenemos actualmente y tratar de sobrellevarla hasta el momento en el cual la pandemia haya finalizado. Mientras tanto, es importante que nos apoyemos unos a otros y que recordemos que solo apoyándonos unos a otros podremos salir adelante. Y con esta información hemos llegado al final de Soluciones del 13. Recuerde sintonizarnos todos los días después de la conferencia de prensa del Ministerio de Salud. También puedes seguirnos en la página de Facebook de 13 Costa Rica Televisión y en la del programa Soluciones del 13. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!